Todo el mundo con su bulla, más bro, de que no, que este año nuevo, que tú vas a ver, que esto y que lo otro. Te diste cuenta que tú sigues siendo la misma basura y tú sigues siendo el mismo cuero. No hay arreglo, por más que entre los años, tú sigues siendo la misma mierda. Oye, mi hermano, hay gente que después que se mueren no van a resucitar más, que no tienen perdón de Dios. Adán, Eva, Caín, Goliat, y tú, y tú, no tienes perdón con Dios, porque tú le has hecho demasiada maldad a la maldad. Tú no sabes que tú eres malo, que tú no tienes perdón de Dios. Pero, hay gente en este mundo, más bro, de que tú tienes que enseñarles, lamentablemente, que la posición también domina, domina más. Mi posición es un poquito más alta que la tuya. Me doy a entender, hay que recordártelo para que te baje. Hay dos tipos de personas, una es como la mía, muy fácil de entrar a mi vida, es facilísimo. Lo malo es tú entrar de nuevo, más bro, de cuando tú me traicionas. Más fácil tú entras por el agujero de una aguja que a mi vida de nuevo cuando me traicionas. Y hay otra gente, más bro, de que te la ponen dificilísima para tú entrar. Y después que tú entras, tú la haces de todo y vuelve y entra de nuevo. Me doy.